En Bucaramanga, la transparencia es nuestro principio fundamental de gobierno. Por eso, hoy somos un referente nacional en procesos de contratación pública, gracias a nuestra cultura de legalidad sustentada en las políticas de selección objetiva y pluralidad de oferentes, la difusión masiva y oportuna de cada proceso contractual y la participación activa de la veeduría ciudadana. Desde 2020, hemos construido en medio de la adversidad una conciencia institucional que se ha manifestado en buenas prácticas, acciones preventivas, sana competencia y confianza entre los diferentes actores sociales que reconocen la legitimidad y las garantías de cada proceso. Así, seguimos construyendo una ciudad de oportunidades para todos. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.